La diputada panista Katia Bolio dijo estar en espera de ser notificada por las autoridades federales para conocer la sanción que se le aplicará por no obedecer el periodo de veda de pulpo en Ducatán. Me puse a disposición de las autoridades y estoy esperando el momento en el que me puedan notificar o me puedan llamar. Escuché ayer que el secretario de Pesca, nuestro nuevo secretario de Pesca, ya turnó mi caso, por decirlo de alguna manera, a la CONAPESCA. Así que estoy sujeta a lo que determinen tanto las leyes en la materia ambiental como lo que determinen las procuradurías y las autoridades al respeto. Tras violar las leyes ambientales, la legisladora Katia Bolio dijo que está confiada que la sanción no será grande, pues solo se castiga por grandes cantidades y ella solo extrajo un pulpo. Más o menos ayer estuve ley ley y habla que se miden las multas por las cantidades de kilos o toneladas pescadas. Yo creo que cuando mucho el pulpito que saqué, indebidamente pesaba que será 500, 600 gramos. Así que yo creo que en base a eso será la sanción, no sé si administrativa o económica, eso lo tiene que resolver la autoridad competente. Katia Bolio enfatizó que el delito federal lo cometió por desconocer los periodos de veda del molusco. Y se me prendió un pulpo, como bien dije ayer, cometí el error de desconocer las fechas de la veda del pulpo. Yo pensé que al entrar el mero en veda se levantaba la veda del pulpo. Los reporteros cuestionaron a la diputada que hizo con el pulpo protegido por las leyes federales y esto respondió. ¿Con el pulpo diputado? Pues lo subí, lo subí, no, todavía, todavía los pulpitos que comimos los fui a comprar. Mayuco, se los recomiendo. Ese está guardado. Va a ser, yo creo que ahí lo voy a dejar congelado para la historia. Y les prometo que un buen día a los medios los voy a agasajar con un cevichazo, porque no hay mejor cevichera en Yucatán que su servidora. Para Eclipse TV, Wendy Martú Moreno. Eclipse, Televisión Digital.